hola qué tal amigos de electromecánica y más bienvenidos una vez más a su canal en esta ocasión vamos a cambiar este apagador y contacto por uno nuevo como podemos ver este ya es uno muy viejo y en ocasiones nos dicen que fallan que para que prenda el foco tienen que estar presionando este un poco más duro para que prenda y a veces batallan mucho y pues ya también el contacto ya está muy viejo y lo vamos a cambiar por este nuevo bueno vamos a empezar nos los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que tengan los nuevos vídeos que vayamos haciendo vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es retirar estos dos tornillos vamos a retirarlos estos son de desarmador plano y vamos a retirar ya quitamos uno y vamos a quitar el otro una vez que hemos retirado estos dos tornillos vamos a quitar este tornillo que es de cruz y este otro vamos a retirar estos dos tornillos y ya quitamos el otro bueno aquí ya llegamos al cableado que tenemos en la instalación de este aparador y este contacto bueno vamos a quitar la cinta bueno como podemos ver aquí tenemos tres cables tenemos este que llega al apagador y tenemos otro que llega al apagador y a la vez baja hacia el contacto este cable que baja debe de ser por norma debe de ser la fase ya que tenemos que tener fase en apagador y fase en el contacto tenemos otro cable blanco que llega al otro extremo de nuestro contacto y este cable tiene que ser neutro una vez que identificamos estos tres cables para hacerlo más fácil vamos a hacerlo de esta manera vamos a preparar nuestro apagador y lo vamos a dejar así lo primero que vamos a hacer es desconectar el neutro es decir uno de los dos cables el que no pasa y no toca el apagador y el contacto este lo vamos a dejar así primero vamos a quitar este lo vamos a soltar ya lo soltamos y este lo vamos a poner en donde tenemos la n en nuestro contacto de nuestro apagador y contacto nuevo es decir lo vamos a meter en este en esta terminal y si no tenemos identificada n y l lo vamos a poner en la ranura más grande si pueden ver este es más grande y este es más pequeña el neutro la vamos a poner en la más grande ponemos aquí y lo vamos a apretar bien para que no haya un falso contacto ahí ya tenemos lo primero ya tenemos el neutro de nuestro contacto y ahora vamos a quitar este cable que viene al apagador es el único que está solo es decir que no pasa aquí al apagador y al contacto bueno vamos a cambiarlo ya lo quitamos y vamos a colocarlo también en nuestro contacto en nuestro apagador pero lo vamos a colocar como podemos ver aquí tenemos una terminal que pasa y otra que solo tiene para meter el cable por un lado esa lo vamos a poner aquí lo vamos a colocar en el en esta terminal de nuestro apagador y lo vamos a apretar muy bien para que no vaya a ver un falso contacto ahí está ya tenemos dos cables tenemos el neutro en calibre 12 y tenemos el regreso a nuestro a nuestro a nuestro foco que va en calibre 14 y ahora vamos a cambiar este que viene siendo la fase bueno ya solo nos falta cambiar la fase de nuestro apagador y contacto antiguo de nuestro apagador y contacto antiguo hacia el nuevo bueno lo que vamos a hacer va a ser soltarlo de aquí aquí en este en este caso tenemos un cable muy largo y tengo la opción de poder solamente cortarlo de aquí lo voy a cortar y ahora este cable que debe ser la fase voy a subir un voy a subir la pastilla solamente para comprobar que esto es la fase la voy a subir y voy a probar con un probador de corriente si este cable en la fase bueno ya ya va ya subí la pastilla y voy a probar con este probador de corriente si esta es la fase tiene que prender un poquito que tenemos aquí aquí se ve el foco aquí donde está mi dedo aquí va a prender el poquito chequenlo ahí prende es decir que esta es la fase y la fase tiene que tocar nuestro apagador y a su vez llegar a la terminal donde nos indica conectar la fase que viene siendo la l en este en esta instalación eléctrica no se cuenta con tierra física por ende este no lo vamos a conectar y así se va a quedar bueno vamos a terminar bueno lo primero que vamos a hacer para colocar este va a ser medir cuánto cable vamos a ocupar desnudo es decir que vamos a retirar el forro aislante desde aquí hasta aquí vamos a pelar yo lo voy a hacer de esta manera solamente corto un poco alrededor y estiro y ya retiramos el forro bueno una vez que retiramos el forro vamos a pasar nuestro cable de fase por la terminal del apagador y lo vamos a apretar cuando llegue a ese punto donde ya no se mire nada de cable desnudo de este lado no vamos a apretar bien para no tener ningún falso contacto ya lo apretamos bien y ahora esto lo voy a meter aquí la fase la vamos a llegar a la terminal más pequeña de nuestro contacto voy a meter aquí bueno ya metimos la fase también al contacto y la apretamos bien para que no vaya a tener ningún falso contacto ya solamente vamos a poner cinta de aislar aquí alrededor porque no encontramos cinta termocontractil es decir manga que solo la metemos y calentamos y vuelve a sellar todo esto como con un aislante vamos a colocar cinta de aislar alrededor y vamos a tapar esto bueno ya aislamos el cable y ahora solamente vamos a atornillar nuevamente lo voy a colocar ya lo vamos a meter a sus tornillos y vamos a poner la plaquita y vamos a probar a ver cómo quedó y ya sólo colocamos su tapa y ya está listo bueno ya sólo vamos a probar vamos a probar primero el foco ya subimos las pastillas y ahí está y ahora el contacto miren qué bueno que no le pusimos la tierra física porque la mayor parte de los aparatos que conectamos no la necesitan vamos a probar con esta secadora ahí está y quedó espero que les sirve el vídeo y me puedan dejar un like un comentario se los agradecería mucho y nos vemos en el próximo vídeo y y y y